¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez tendremos el nuevo parche para Fortnite. El número de parche es la 14.50. En este parche tratarás de arreglar algunos errores en Battle Royale, salvar al mundo, creativo y entre otros. Antes de mostrar los horarios te pido por favor que te suscribas a mi canal, me apoyarás muchísimo. Sin más rollo, aquí les muestro los horarios de cada país. Al igual les mostraré los errores arreglados. Y esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau. Chau.